Se dice que abrazar un árbol realmente puede descargarlos y también podemos conectarnos con el amor de las plantas. Pues, de hecho, eso es lo que yo pude encontrar en este viaje a Caraz cuando pude conocer por medio de una gran amiga de Lili Oliveri, Adino Barbieri. Una persona que tiene un área más de 5.000 metros cuadrados donde ha ido sembrando plantas, flores, hierbas aromáticas y que cada uno ha llegado a dividirlo ya sea con el jardín de la tortuga o con el bosque de los cinco continentes. Y ustedes van a ir conociendo, ahora que voy a presentar el reportaje, ese amor, esa conexión y cómo ha ido logrando explotar todos los sentidos. Realmente el amor lo mueve todo, pero a medida que nosotros tenemos mayor conexión con las plantas estoy convencida que vamos elevando nuestra vibración energética. Y eso es lo que vamos a ir conociendo. Ahora, acompáñenme en este reportaje a Dino Barbieri en Caraz. Bueno, yo primero tengo que presentarlos a mis anfitriones. Bueno, a Lili ya la conocen, él es Dino, que muy amablemente vive en Caraz y muy amable nos va a hacer un sititur aquí en su casa que está preciosa. Cuéntanos de este árbol. Este estaba allá en la casa, es uno de los pocos árboles que estaba acá. Todo lo demás lo he sembrado yo. Ah, mira. ¿Cuántos años ya tienes acá? 24 años. Ahora, los árboles fueron sembrados hace 10 más o menos. Ahora vas a ver, hay algunos árboles que tienen el porte de un árbol de 40, 50 años. Ah, vamos a ver. Vienen ingenieros agrónomos a verlos incluso. Hay un par de rarezas. En esta chacra lo que se pretendió hacer fue un ejemplo de lo que es la energía del amor y cómo funciona. Entonces, hay varios árboles que son ejemplos de funcionamiento de energía del amor, de cariño. Que eso lo vamos a ver en el recorrido. Vamos a hacer un recorrido por los dos potreros. Hay un bosque donde he sembrado grupos de árboles por continentes. Está África, está Sudamérica en medio, hacia el fondo, Oceanía, Europa. Y todo ese recorrido y todo ese paseo termina en el jardín de acá, donde hay un centro de acumulación de energía natural, que yo lo he puesto a la luz con unas piedras, que le llamamos el altar. ¡Ay, vamos! Vamos a hacerlo primero con el recorrido completo. Yo lo sigo. Yo lo sigo. Y vamos con los perros. Sí, sí, claro. A ver. Este es el patio de los aromas. Tengo este panote, tengo jazmín especial, Francisca, Madre Selva, Floripondio. Y por las noches esto huele riquísimo. Ahorita huele a caca de perro porque han estado rascando. Pero que también es un aroma, o sea, no hay que... ¿Cuál es el Floripondio? Este ahí ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ah, vamos primero al Jardín de la Tortuga, que sería el primer jardín. ¿Ya? Vamos. El Jardín de la Tortuga. Sí. Aquí todos los cuartos tienen un nombre y todos los jardines también. Sí, me encantó el Cuarto de los Leones, que es tu cuarto. Tu dormitorio principal. Miren este. Un ratito quiero hacer una toma de tu sala. Pasa, pasa. Porque realmente es bella. Miren esta sala preciosa. ¿Esta casa cuántos años tendrá, sabes? 150. 150 años. Miren, pero lo que más me llamó la atención, mira, tiene... Tiene cada detalle traído de la India, de Birmania. Y aquí, esta, acá me encantó, les cuento. Acá hay 36 o 37 velas que van chorreando. Ahí está la señora, mira. Ahí está la tortuga. Y esa es su casa. ¡Ay, aquí está la señora de la casa! Y aquí juego mucho con los aromas. O sea, sé que tú eres experta en aromaterapia. Pero he sembrado madreselvas en la fachada de la casa. Tengo un glan-glan que da... Se pone blanco y perfuma hasta el interior. Este, el Suche ese es rarísimo porque es color sangre de toro. Y tiene un perfume a canela espectacular. ¿Cuál es el Suche? Que tiene la flor. Esa flor roja. ¡Ah! Vamos a verla. Sí, grabá, grabá. Este es el fachura. ¿Ese es qué? ¿Ese es el fachura? ¿Cómo, mijita? ¿Qué se llama este? Este es Suche. ¿Suche? Sí. Que huele a canela. Vamos a verla a canela. ¡Guau! Y este es el Ilán-Ilán. ¿Es el árbol de las semillas? ¿Eso de las flores? ¿Es el árbol de las semillas? No, 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 no. ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Porque todas las que yo tenía... La pones así, con la fruta de lado de abajo, empujas y solita toma su posición y su... En un mes que... ¿Será? Sí, sí. Dame dos más. ¿O no hay? Esos están ya muy casados. Vamos a ver en el segundo potrero. ¿Este qué es? Este árbol es un árbol de payuro. Son unos frejoles, los únicos frejoles que crecen en árbol, digamos. Y tiene muchísimas nutrientes. Según internet, es el alimento más completo del mundo. Estos son los payuros. Payuros. A ver, enséñamelo. Mirá, son deliciosos. Son muy deliciosos. Son riquísimos. ¡Ah! ¡Es como una papita! Sí, no me lo apretes, por favor. Ayer lo estaba apretando, no quería sentirlo. Lo voy a sembrar, entonces tengo que tratarlo con amor. Los estoy deshidratando ahora. Porque quiero hacer harina para ver si... Porque el problema que tienen es que no se conservan bien. Entonces, los estoy sometiendo deshidratación y voy a hacer experimentos. Pero es el mejor alimento del mundo. Mirá, hay este... ¿Diente de león? Sí, diente de león. Para poder, este... Preparar tintuilo, así que barbón. Tendría que llevar unas cuantas. Aquí hay bastante diente de león. No hay duda por allá. Sí. ¿Qué lindo que está esta cosa que creció? Sí. Aquí originalmente son brujas mil amarillos. Ahí están afuera. No da olor. Y dejé que la glory, que el morning glory... Casi todo el cerco está hecho de estas campanillas, ¿no? No, y de... Sí, esas campanillas son morning glory y sanguinaria. Y ya, pues, cuando vi que se estaba poniendo salvaje, dije ya, que se ponga más salvaje. Y he sembrado zarzamora. Y ahí hay madreselva también. Sí, hay madreselva y zarzamora, hay de todo. Y es un cerco precioso. Sí, es hermoso. Y a ti siempre te gustó el tema agrícola... Sí, sí, siempre he sido de campo. Ah, mira. A mí la ciudad, desde niño, es una cosa que me agobia. Y siempre soñé con salir de la ciudad. En Miraflores yo vivía en una quinta, en Lidiana también vivió ahí. ¿Qué es la quinta? Que lo que me atrapó de esta quinta, que era de 1890, eran los jardines. Estabas fuera de la ciudad. A mí... Lili, háblale. Era un solo de pájaros, culíes, árboles, árboles muy antiguos. Entonces, estabas totalmente al margen de la ciudad. Pero me fui a España por trabajo, regresé. La quinta estaba encajonada entre edificios. Miraflores ya no era lo de antes. Y mandé al diablo la ciudad y... Me vine acá, a ver qué pasa. ¿Estas son achiras? Achiras, sí. ¡Ay, qué rico! O sea, he sembrado la entrada de achiras por una razón. Con esta planta tú sobrevives. Te comes todo. ¿Cuáles son las achiras? Esta. Ah, puedes comer las hojitas. O sea, en época de sobrevivencia. Sí, con las hojas se hacen tamales, con la raíz tostada, haciendo un sucedáneo de café. Y las flores, los tallos y las hojas en ensalada también. Entonces, en caso de necesidad, tienes un cómo sobrevivir. ¡Ay, qué linda! El primer ejemplo de comunicación con árboles y de amor entre árboles. Estos dos que tienes aquí son dos petanas. Por ignorancia, los sembré muy juntos, muy cerca uno del otro. Tendrían que estar a 15 metros cada uno de distancia. Entonces vino Rojas, un agrónomo, y me dijo que tenía que sacrificar a uno de los dos para que el otro sobreviviera. Y aquí está prohibido matar. Entonces me senté en el piso, les hablé, y les dije que se asociaran en lugar de competir. Entonces, mira, cuando este entra en estado productivo, este entra en estado vegetativo. Entonces, este va a empezar a dar frutos y este ya los dio. Y no tiene ninguna lógica. Están a la misma altitud, tienen el mismo riego, la misma radiación solar, el mismo abono, el mismo todo. O sea, no hay un porqué. Bueno, seguimos. Seguimos conociendo realmente el terreno de Dino. Y ahora vamos a entrar al bosque. Este es el bosque. Dino, cuéntanos. Esto era un tunal. ¿Tunal? ¿Qué significa tunal? Un sembrío de tunas. Ah, ya qué. Abandonado hacía 10 años. No había cómo entrar. ¿Ves? Ahí hay una. Dejé una de recuertos. Eso era todo el terreno. Ah. Era como eso del fondo. Ya. Entonces me demoré un año en limpiarlo. Primero me metí yo con machete, después metí cabras y después chanchos. Y cuando quedó limpio... ¿De cabras, de chanchos, de verdad? Sí, sí. ¿De animalitos? Ajá. ¿Para qué? ¿Para que se los cortan? Para que lo vayan comiendo. Cuando quedó limpio, que era una pampa, ahí recién decidí. Entonces decidí sembrar... O sea, esto originalmente, el altar, yo lo iba a poner acá. E iba a sembrar el bosque alrededor del altar. Ah, ¿de qué íbamos a ir a un altar? Sí. Ah, ya. Para que pareciera un sitio celta, así medio feérico. Este es el que me estaba diciendo que es el... Que no tiene espinas. Es el mismo que viste con espinas. ¿Cómo se llama, me dijiste, este árbol? Esto es un ceibal o palo borracho. ¡Ceibal! ¿Tú ves? A este lo abraza todo el mundo. Y no necesita defenderse. Las espinas recién las tiene arriba. Sí, pero lo que me comentabas es que el ceibal normalmente tienes esas espinas abajo, pero este árbol es especial. Amor. Ajá. Solamente amor. No necesito defenderse, es mucho más grande. Mírala, a Lili está abrazando todos los árboles. Esa es la idea. ¡Wow! Estos son eucaliptos, pinos. No, este es una... Es una... Qué rico huele. Casuarina. Que es una de las dos coníferas sudamericanas que hay. Miren. Ah, no, este es un bosque. Casuarina. Y este bosque está dividido por continentes. Ya. Ahí tienes África. En medio está Sudamérica. Al fondo está... Sí. Al fondo está Norteamérica, que ahora vamos a ir a Asia. A ver, vamos. Es un sitio mágico. A ver, vamos primero por África. ¿Y cómo te inspiras? ¿Tú meditas? Sí, claro. Antes meditaba siempre. Aquí lo que hice fue, cuando los terrenos estaban pelones, yo me sentaba en una esquina y me conectaba con el terreno. Y dejaba que el terreno me pidiera y yo le daba. Aquí te hice. Nada más es muy curioso cómo surgió. Bueno, yo investigué cómo se iba a ver el árbol o cómo se iba a ver el cielo a través de las ramas del árbol, cómo iba a crujir el piso, más o menos a qué podía oler, cómo iba a sonar con el viento. Entonces, el paseo realmente es aquí en África. Mira. En África. La fruta de este árbol, que es una leucaena del desierto africano, suena como pandereta cuando la golpea el viento. El viento. Entonces, aquí empiezas a hacer una meditación en movimiento. Empiezas a caminar y a meditar. Ah, no me dejes como un laberinto. No, no llegué a hacer un laberinto. No, no llegué a hacer un laberinto. Pero, a ver, cuando empiezas a rumen, aparecieron estos dos limones. Uno de los limones que tiene como 80 años. Tengo, creo, uno en la cocina. Este es un limón que ya desapareció. Y esto me lo descubrió un agrónomo. Yo pensé que eran limones normales. Es un limón que es como un sutil, pero tiene mucho más jugo. No tiene pepas. Es sumamente ácido. Pero no es astringente. No te arruga la boca. ¿Varidad peruana? Sí. No te arruga la boca. Entonces, de estas dos plantas ya han sembrado injertos en barranca. Y hay casi un hectárea sembrada en barranca. ¡Ay, qué orgullo! Y este es una delicia. Aparte que el limón viene del África, pues. Viene de Asia. Asia, ok. O sea, de Oriente Medio lo llevaron al norte de África. Ya. Y del norte de África pasó a la península en el año 800 cuando invadieron España. España. Después vamos a ver si hay alguna cosa que se sabe. Este es un cínsole. Este árbol es único del Perú. Es un... ¿Cómo se llama? Cínsole. ¿Cómo? Es un cínsole. Cínsole. Ajá. Ya. La historia es larga de cómo llegó a mí. Pero es un... de la familia de las manzanas. Entonces tiene un fruto que es del tamaño de una aceituna de color caoba. Por dentro es una manzana muy fragante. Y según internet tiene más vitamina C que el camucá. Entonces lo rescaté de un basurero en Lima. Lo sembré. No crece más de eso ahora. Y este es africano. Sí. De Líbano. De Líbano. De Líbano. De Líbano. De Líbano. Acá hay otro ceibal. Sí. Qué bello. Y aquí hay otro. Son muchos más chicos que el de allá. Sí, sí. Están llenos de espinas. Esto es... Ah, detalle. Aquí no solamente no habían pájaros. Sino que no había ni mariposas ni colibríes. Entonces descubrí que la lantana, que es el arroz todo de ahí, atrae colibríes de mariposas. Claro, porque tiene su flor que es dulce. Y tiene mucho olor. Ajá. Ahora estoy lleno de mariposas. Pero qué lindo, porque te acuestas y te levantas con el olor de... Con... Escuchando a los pajaritos. Estamos de Norteamérica. Estos son álamos americanos que si bien los hay en Perú, las semillas me las hice traer de América para que las... Sean americanas. Entonces aquí hay otro sonido. Las hojas hacen otro ruido. Hay otra temperatura, hay otro cogido de piso, hay otra humedad. Esto suena más como a palo de agua. ¿No? Cuando lo acito. Ah, ya. Pero un poco a palo de agua. Y aquí llegamos a la India. Sembré cuatro moringas y un nin. ¿Nin? ¿Dónde tienes el nin? Se acaba de morir, está ahí. Oh. Y las moringas parece que los perros descubrieron su propiedad. Sí, está bien. Pero mira eso. Este es así. Este es bambú. Caña de Guayaquil. La idea es hacer una cabaña viva. ¿Ya? Lo he sembrado alrededor. ¿Los cuatro ya? Dejo esto como puerta. Y otra vez estamos en lo mismo. Aquí hay otro crujido. El piso siempre está húmedo. Hay otros... Sí, mira, mira. Sí. A la hora de caminar... Además está rodeada de clorofila. Mira, entra. O sea, otros sentidos estimulan, ¿no? Es un eucalipto. Este eucalipto detesta a los pinos. Este es un baby blue. Lo sembré y creció torcido. Lo corté y volvió a crecer torcido. ¿No? Y tiene espacio para crecer. Entonces ahora he decidido dejarlo torcido. Voy a podarle las ramas. Y voy a dejar solo las ramas que van para arriba. Como una especie de arco vivo. Pero está vivo. Sí, claro. O sea, siempre tiró a ser así. Sí. O está enamorado del muelle que está ahí. O detesta a los pinos. No me he quedado. Y todos estos son casuarinas. Claro. Estas las sembré yo con una intención de soporte emocional. O sea, para que le den soporte emocional a las personas. Entonces siempre aquí me han venido personas con depresión, con angustia, con miedos, ataques de pánico. Y hacen el camino de ida y vuelta descalzos. ¿Aquí? Te hable el árbol. Cuando lo abrasás, apoyás el oído en el tronco del árbol y empezás a sentir sonidos. Esos sonidos vienen del crujido de las ramas, de la savia que recorre el tronco, de la energía que sube y baja. Así que mejor en lugar de hablar, apagá esa cámara y vení a escuchar vos. Así como el olivo te habla, este árbol también habla. En medicina se llama esquizofrenia. Una de las cosas, digo, que ocurren acá, en este bosque, cuando eso es el recorrido de los cinco continentes, con sus cinco temperaturas, sonidos, sensaciones, varias, es este, el bosque de pinos. Aquí estamos en Europa. Si cierras los ojos y dejas que la cámara grave y los que vayan a escucharlo cierran los ojos, va a ser muy fácil que te imagines echada en la orilla del mar. Mira, escucha. A ver, vamos a ver. Espérate un rato, Lini. Es la ola que entra y sale. Sí. Es el mar, ese sonido del mar. Es el mar, perfectamente es el mar. Entonces, vas estimulando más cosas. Y eso que no puedo poner la cámara junto al árbol para que escuche. Eso es un estetoscopio que podría ser. Ahí está Oceanía. Esos árboles los sembró mi hijo hace 10 años. Según los agrónomos, tienen un tamaño de un árbol de 50 años. Y mírale la altura. ¿Y qué árbol es? Eucaliptos. Ah, pero es un eucalipto... Son cinco variedades, aromáticas en las cinco. Son cinco variedades, aromáticas en las cinco. Son cinco variedades, aromáticas en las cinco. Son cinco variedades, aromáticas en las cinco.